Impidieron el ingreso de los magistrados y obligaron a suspender las audiencias programadas de reos en cárcel y menores infractores. Los trabajadores administrativos del Poder Judicial en su 29º día de huelga radicalizaron sus medidas de lucha. Los acuerdos son radicalizar a nivel nacional, entre ellos el no permitir ingresos de magistrados. Esto va a conllevar a que los magistrados que han estado ingresando ya no estén redactando sentencias. En la Libertad son un promedio de 500 audiencias diarias las que se estarían frustrando en todas las áreas. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, Hernán Murgas, anunció que en los próximos días se iniciarán una huelga de hambre hasta que el gobierno atienda su reclamo y los excluya de la polémica ley de servicio civil. También se van a frustrar aquellas audiencias respecto a reos en cárcel y se va a implementar como parte de la radicalización una huelga de hambre a nivel nacional. Para Murgas, Solórzano, los trabajadores judiciales no son excluidos de la ley Servir por un presunto trasfondo político del actual régimen de Ollantumala. Sin transigencia del gobierno de turno parece que es una posición política el de no solucionar nuestros reclamos. Los judiciales esperan iniciar un nuevo diálogo con las autoridades centrales para poner fin a esta huelga que este jueves cumple un mes en todo el país.